Recuerdos en VHS, momentos de la costa capturados en cinta magnética Notables embajadores culturales de la costa, el ballet municipal celebra un nuevo aniversario de su creación en 1998 Ayer no más Destacado por su creativa fusión de estilos, clásicos y contemporáneos Su excelentísima trayectoria cuenta en su haber, presentaciones en México, Francia y España Participaciones especiales en el Festival de Cosquín y la congratulación de compartir escenario con Julio Boca y Eleonora Casano El ballet municipal, orgullo de la costa Recuerdos en VHS, momentos de la costa capturados en cinta magnética